El presidente Felipe Calderón Hinojosa afirmó en Morelia que la crisis financiera que enfrenta Michoacán no se debe a la retención de participaciones federales, sino al sobregiro de recursos en programas estatales. Son más o menos unos 11.000 millones de participaciones y unos 18.000 millones de aportaciones, pero en su conjunto son más de 30.000 millones de pesos entre participaciones y aportaciones que se entregan al Estado de Michoacán. No es un tema que se esté negando las participaciones o las aportaciones, es un tema de un desequilibrio financiero. En su visita a esta capital, donde la organización Ex-Javal entregó la aprecia al mérito político y social, en el marco de la edición número 25 del Expoval 2011, Calderón Hinojosa dijo que el sector educativo es uno de los que más presupuesto absorbe. Administraciones subsecuentes, tengo que decir, además no esta, fueron aumentando, por ejemplo, los días de aguinando y en Michoacán no se pagan 40, sino 70 días de aguinando. Y eso va cargando efectivamente la nómina que tienen que pagar los michoacanos. Dijo que cada año Michoacán tiene que pagar más recursos de los ya planteados en un presupuesto desbalanceado de origen. Si cada año, por este aumento de la nómina y por esta carga tan pesada que se van haciendo exponenciales de las prestaciones, cada año Michoacán tiene que pagar más de mil millones de pesos, más en un presupuesto que ya está desbalanceado de origen. Tras reconocer que Michoacán requiere más de dos mil trescientos millones de pesos para cerrar el ejercicio fiscal 2011, el Ejecutivo Federal subrayó que apoyará al Estado hasta el último día de su mandato. El planteamiento que estamos revisando con mucha curiosidad con el gobernador de Godoy es que el planteamiento de Michoacán es más o menos de dos mil trescientos, platicamos que necesita de ayuda el Estado. El presidente Felipe Calderón, su secretario de Economía Bruno Ferrari, el gobernador Leonel Godoy, empresarios y financieros, realizaron un recorrido por los stands de la Expoval donde exhiben sus productos pequeños y medianos empresarios. Con la información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Gracias por ver el video.